Y el ser humano hizo un avance histórico en cuestión de exploración espacial, porque la sonda Rosetta logró aterrizar exitosamente en el cometa 67P. El objetivo es explorar directamente el suelo y el núcleo del cometa y también ver el efecto de radiación que genera la cola visible, vamos, la estela de gases y polvo en su viaje por el espacio. Esta misión comenzó en 2004 y para hablar de la relevancia de este gran paso, nos enlazamos vía Skype hasta California con el astronauta José Hernández. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Telemundo Houston. Primero que nada, ¿por qué dice usted que este es un paso tan importante como cuando el hombre pisó la luna? Bueno, lo digo porque por primera vez hemos podido mandar una nave de exploración, una sonda que aterrice en un cometa. Y es muy importante eso porque es muy difícil aterrizar en un cometa ya que la gravedad es muy pequeña. Entonces tenemos que mandar como un anzuelo primero con un hilo para que se enganche y luego que aterrice la nave de exploración. ¿Qué recuerdos a nivel personal le trae ver estas imágenes ahora de la Agencia Espacial Europea y recordar el momento de cuando usted estuvo ahí en el espacio representando a tantos hispanos? Lauren Clear, Telemundo. No, muchos recuerdos muy bonitos y mucha gente dice, oye, pero si no fue la NASA, fue la Agencia Espacial Europea. Bueno, yo creo que todos estos logros son logros que logra la humanidad. Ahora, José Hernández, ayúdenos a entender por qué esta nave tuvo que hibernar algunos años antes de poder iniciar su fase inicial o de su viaje ya inicial para poder aterrizar. ¿Por qué tuvo que estar dormida? Bueno, tuvo que estar dormida porque realmente durante el viaje no tiene ninguna tarea que hacer la nave de exploración, la sonda, ¿verdad? Entonces su trabajo realmente inicia a llegar y llegar a la superficie del cometa. Y ahora comienza esta etapa de estudios científicos. ¿Hasta cuándo seguiremos recibiendo información del robot de vuelta ya aquí a la Tierra? Yo creo que vamos a empezar a recibir, ya hemos empezado a recibir unas imágenes preliminares. No están muy buenos, pero son las imágenes preliminares de cuando están en la superficie del cometa. Entonces yo creo que ya vamos a, en forma regular, vamos a iniciar a recibir esta información, estos datos que son tan importantes para que algún día nosotros podríamos, en una nave, mandar humanos a la superficie de un cometa un poquito más grande del que estamos estudiando ahora. Eso suena muy interesante y aprender un poquito más sobre el sistema solar. Muchísimas gracias al astronauta José Hernández, ahora también político y sobre todo gran ejemplo para los hispanos. Gracias desde Houston, que era su ciudad.